Vemos que está perfecta la inyección y todo, vamos a liberarlo. Si ponemos un buen separador, si se dan cuenta no se rompe el modelo, prácticamente el modelo sale entero. Cuando no tenemos buen separador, entonces tendríamos que deshacer el yeso, pero en este caso no. Si también obviamente hay que quitar, hay que hacer paralelismo y bloquear las retenciones, porque si no aún así en boca no va a entrar, sale limpio, sale limpio, entonces ahora si, vamos a recortar lo que fue el cuele, una sola entrada, ok, entonces ahora si vamos a cortar lo que es el cuele, con un disco ocultor. Vamos pegadito, ya ahorita vamos a cortar el excedente, pero ya con una piedra. Bueno, yo normalmente lo hago con la piedra, pero también puedes ocupar un fresón, pero ya con la piedra tenemos la ventaja de que va quedando fina la, o sea que de un solo paso, de una vez la vamos dejando fina para terminarla. Ya liberamos el cuele, y ahora si vamos ya a proceder a afinar prácticamente todo lo que es el flexible, pero con una piedra más fina. Ya recortamos prácticamente todo, todo el excedente, la rebaba que haya quedado, y en ese mismo paso se va afinando, lo vamos afinando a baja velocidad, si no nada más lo quemas, siempre con el nitromotor, porque son, le puedes bajar la velocidad al mínimo y en el banco no. i bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ya nada más revisamos que prácticamente esté sin las perezas y lista para darle el brillo. Prácticamente ahorita nada más pulimos. Ese fue el pulido y ahorita ya está lista para darle el brillo. El brillo final y brillo natural. Entonces ya teniéndolo prácticamente pulido vamos a dar el brillo final con pura agua y un cepillo de pelo de cabra. Con un motor de banco de que sea de baja. Lo tenemos que dar suave, suavemente porque si no lo quemamos. Prácticamente pulido ya está. Lo único que vamos a buscar aquí es el brillo. El brillo natural y al alto brillo. No vamos a necesitar de ninguna pasta, ninguna tierra, ni nada en especial más que pura agua. Es por eso que le llamamos brillo natural. Lo vamos viendo. Prácticamente ahí ya tiene brillo. Vamos a alcanzar un brillo excelente. Seguimos pasando todo sin recargar demasiado. Y no quemamos el material. Aquí es la recarga de diseño. Si te das cuenta Casi ni lo toco Nada más acariciándolo Acariciándolo, quitamos el agua Y checamos El brillo Vamos a ver Ya no tenemos agua Y el brillo ya es natural Prácticamente lo tenemos listo ya con un brillo natural Sin necesidad de ninguna Tierra especial ni nada Le damos agua Ahí está Le damos agua Y lo tenemos listo Prácticamente ya Tenemos un brillo natural Ya sin agua Como pueden ver No tenemos nada de agua Y el brillo es natural No hay agua Y el brillo sigue siendo natural Sin necesidad de ninguna Pasta o tierra Especial Gracias por ver el video Gracias por ver el video.